Buenos días, estamos 23 de julio del 2010 en la Escuela Superior Politécnica de Litoral. A continuación, acabamos de dar la lección del componente teórico de cinética química. Como primer tema, la velocidad instantánea y el cálculo en un tiempo cero. Como segundo tema, cálculo de velocidades en términos de reactivos y productos. A continuación, tenemos a mi compañera María Gabriela y Katy Camacho que darán a conocer la frase del día. Primeramente voy a leer la frase que es de Emerson en inglés. I was always looking outside myself for strength and confidence, but it comes from within. It is there all the time. En español, la frase dice, yo siempre he visto fuera de mí para confianza y fortaleza, pero estas están dentro de mí. Estas están ahí todo el tiempo. ¿Qué significa eso para usted, Andrea? Que siempre hay que creer en uno mismo por fuera de las confidencias, pero siempre estar ahí siempre todo el tiempo. Muy sencillo. La confianza es tu oreja derecha. La seguridad es tu oreja izquierda. No busques tus orejas en las orejas de otro. Con eso trabaja. Te acompañarán hasta cuando te pongas la camisa de palo. Hasta ahí te acompaño.